Amigos conductores, caballeros del volante, la gente linda que está por ahí conduciendo su vehículo y los mercados también están con la Suprema Estación desde La Navaja. El saludo especial a la familia Flores, qué chévere. Nos mandaron unas fotitos, unos videos el día de ayer en las mascaradas. Personificaron ahí el mono Candela, qué chévere, qué buena nota. Cómo la gente le quiere al mono, la gente del pueblo. Un abrazo muy cordial a la familia Flores. Santiago Mejía, gracias. Un saludo cordial para usted, para la gente de Jardín. Y está siempre con nosotros pegaditos a la Suprema Estación. Queremos agradecer también a nuestros amigos oyentes en los Estados Unidos. En este momento estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Estamos en vivo y en directo. Saque la imagen, saque la imagen para que se den cuenta. Estoy con una preciosura de mujer. Aparte de ello, una talentosísima artista que nos acompaña acá en la radio. Iba a decir, es la nueva locutora del mediodía. ¿En serio? Imagínese con esa locutora, a mí me serrucha en el piso aquí. Vamos a darle la bienvenida a una de las grandes artistas directamente desde el sur. Vamos a saludarle desde Loja. Un abrazo muy especial para ti, Merian. Merian, tú ibas saludando, por supuesto, a estas horas ya de la tarde, ¿no? Claro, ya mira, imagina, 12 y 20 y pico. ¿Cómo se pasa el tiempo? Qué lindo, qué lindo poder acá visitarte, pues, bonito, gracias por este recibimiento acá en la Suprema Estación en esta tarde, pues, visitándoles, promocionando mis nuevos temas musicales. Y para toda la gente linda que nos está escuchando, por supuesto, yo soy Merian, tu diva. Merian, directamente desde Loja, tienes ya, primera vez que vienes a Cuenca, me dicen que es primera vez que estás, bueno, estuviste el sábado acá en la radio, pero es primera vez que estás haciendo una gira de medios y qué gusto tenerte acá en la navaja, mucha trayectoria, te viéndose en el YouTube, ya estás con varios videos, con música en vivo también, qué chévere. Así es, estamos tratando de hacer una producción súper, súper bonita, a la altura, para la gente que siempre me está diciendo, Merian, tus temas, tus temas, pues, ya estamos ahora promocionando Deuda de Amor, que también tiene su videoclip oficial, pues, y qué lindo, la primera vez que vengo a Cuenca a hacer gira de medios, he venido de pasadita a visitar, qué sé yo, de repente a cumplir un show, pero no he visitado medios, pero hasta ahora, hasta ahora nos está yendo súper, súper bien. Y me decía por interno, bueno, primera vez, es la primera ciudad, y que voy a las radios y que los DJs son guapos. Y los locutores también. Y los locutores, somos unos bellos. A ver, Merian, tienes material, oye, estaba viendo en tus redes que tú cantas de todo, ¿no? Le haces a la cumbia, a la música romántica. Exactamente, Merian, tienes el número de shows para complacer a todos, a todo el público, que por supuesto es bien exigente, pero en la parte de producción, pues, estoy dedicada a hacer, este, música, música tropical, hacer música popular, que es lo que estamos ahora vendiendo, ¿no? Con con Merian, tu diva. Muy bien, ¿qué tal si presentamos uno de los éxitos de Merian? Aquí a través de la Suprema Estación, desde La Navaja, suena rico, suena bonito, suena lindo. Ya le vamos a hacer a dar una vueltita, me están pidiendo vueltita, vueltita, vueltita. Aguántese, ¿ah? Siga trabajando primero, no sean malitos. A los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, ya les vamos a hacer, dar una vueltita a Merian, pero nos puede cantar en vivo también, ¿no es cierto? Claro, nos puede cantar en vivo, entonces les vamos a poner el fondito ahí para que nos cante un poquito, le hacemos parar un ratito, por favor, Merian, para que presente el tema. ¿Cómo se llama? ¿Deuda? Deuda de amor. Deuda de amor, eso, ya, ahí estamos. Deuda de amor. Les voy a dejar con Merian, al fin en esta radio, al fin en esta cabina, al mediodía, una chica bonita, suena en la navaja. La chica vive en Merian, a Merian, a Sinti, va, una chica bonita, suena en la navaja. Toda deuda se paga, toda cuenta se cobra, me engañaste como a un niño, te burlaste de mi amor, y ahora vienes pidiendo perdón. Estás dispuesto a entregarme tu amor, y al amor, yo pago con amor, ya la traición con traición, por embustero, por traicionero, estoy pensando en el carpintero. Y el Francisco, el carnicero, toda deuda de amor, se paga con el corazón, ya la traición con traición, a ver si te gustó mi amor. Toda deuda se paga, toda cuenta se cobra, me engañaste como a un niño, te burlaste de mi amor. Y ahora vienes pidiendo perdón, y ahora vienes pidiendo perdón, que estás dispuesto a entregarme tu amor, y al amor, yo pago con amor. Ya la traición con traición, ya la traición con traición, por embustero, por traicionero, estoy pensando en el carpintero. Y en el taxista, y en el taxista, y en el carnicero, toda deuda de amor, se paga con el corazón, ya la traición con traición, a ver si te gustó mi amor. Y ahora vienes pidiendo perdón, ya la traición, a ver si te gustó mi amor. Por embustero, por traicionero, estoy pensando en el carpintero, y en el taxista, y en el carnicero, y en el carnicero, toda deuda de amor, se paga con el corazón, ya la traición con traición, a ver si te gustó mi amor. ¿Te deberías decir? Y el locutor, y el DJ, no me la pagarás. ¿Sí o no? Oye que rico, oye que buena canción, ¿ah? Sí le gustó. ¡Buenaza! ¡Ahora sí! ¡Buenaza, bicho! Están escribiéndonos a través del internet, estamos en el Facebook, en vivo y en directo, vayan al Facebook rapidito para que nos den un me gusta, un like, compartan. ¡Buenaza! ¡Qué bonita que es la Mariana! ¡Mirian! ¡Mirian! ¡Mirian es como Mirian, Mariana! Es Mariana en español, Mariana en inglés, Mirian. Y es jovencita. Para darle un toque más artístico. ¿No cumple ni veinte años? No, nada. A ver, y musicalmente, ¿cuántos años tienes ya de vida artística? Profesionalmente, tres años. Tres años. Cantando, como siempre lo digo, desde muy pequeñita, pero profesionalmente tres años, produciendo, dando buenos shows, por supuesto, el destape también de la diva. Hay muchas cositas que la diva tiene. O sea, no es... ¡A ver, a ver! ¡Todos queremos ver el destape! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, yo empiezo ya, yo empiezo. ¿Y qué va a mostrar? El pecho... Pecho suco. Peludo. Pecho suco hay aquí, ¿ah? No, chévere. Y más... Tienes dos videoclips, ahí estamos viendo de fondo los videoclips. Sí, dos videoclips oficiales del primer tema que se hizo, que también que es inédito. ¿Qué te pasa? Que es un lindo tema, también romántico, también les encanta mucho. Este es un paseíto romántico, diría yo, ¿no? Y este... Deuda de amor también que tiene su video oficial. Que está justamente... Está nuevecito. Reciente, reciente. ¿Y la canción anterior cómo se llamaba? ¿Qué te pasa? Luego de eso hice un feed con Huracán Tropical que es Déjenme Llorar. Que también es súper, súper buena. Bien bailable y tiene una letra así contagiosa. ¿Podemos ponerlo? Sí. Pero ahora sí ya vamos a cantar en vivo, ¿no? Ya, vamos a abrirte el micrófono. Si quieres, canta, grita, haz lo que tú quieras, saluda, de todo un poco, ¿ah? Porque aquí estamos con Merian directamente desde Loja por primera vez en la Suprema Estación. Estamos aprovechando para que la gente nos vea porque estamos hoy día con música bella y... Y ella también. Vamos, suéltale, Gabriel Lucho, que es de la Suprema, la bienvenida para Mariela. ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso te hice sufrir? ¿Para que tú te alegres de aquí? Dejándome sola sin ti, mi corazón te quiere, mi alma te está llorando. No sé qué puedo hacer para que vuelvas ya conmigo. No sé qué puedo hacer para que vuelvas ya conmigo. ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso te hice sufrir? Para que tú te alejes de aquí Dejándome sola sin ti Mi corazón te quiere Mi alma te está llorando No sé qué puedo hacer Para que pueda venir conmigo Déjeme sufrir Hasta la muerte Déjeme llorar Hasta que me vas Eso Por favor, pónganme Pónganme la calefacción Para que te dé más calor En serio Aquí estamos en el destape Yo también, yo también Se puso caliente el ambiente Oye, qué chévere Está con nosotros Mariana Directamente desde Loja ¿Tú eres de la ciudad de Loja O de la provincia de Loja? De la provincia de Loja Nací en Catacocha Patrimonio Cultural del Ecuador Actualmente vivo Estoy radicada en la ciudad de Loja Y eres solterita, ¿no? Me imagino Sí, sí, soltera Mira esa cara Qué bestia No nos da para tener novio ni nada de eso No nos da No, pero imagínate Tanto cuencano aquí Que va a estar enamorado de Mariana Aparte de la voz hermosa La música linda Y preciosura de mujer A ver este Mariana ¿A qué número se pueden comunicar contigo Para contratos? Bueno, para contratar a Mariana Tu Diva Que les ofrece show Súper, súper bueno Pues lo puedes hacer Al 0988946333 O al 0999545100 Y en todas las redes sociales Me encuentras como Mariana Tu Diva Mariana con I latina Y doble N Mariana Tu Diva Y a darle like a Mariana Oiga, nuestra doctorita De una vino acá Curiosa Curiosa Un saludo muy cordial Entonces para ti Mariana Y qué gusto Qué placer tenerte acá en la radio Ojalá no sea la última No Que cada vez que vengas a Cuenca Nos visites Por supuesto Así será Y nos quedamos con el material igual, ¿no? Claro, les dejo el material Y a toda la gente linda Que nos está escuchando Por supuesto A solicitar los temas De Mariana Tu Diva Deuda de amor Que es el último trabajo inédito Y bueno, tiene una letra muy picosa Espero que les haya gustado Chicos Y apoyar Y apoyar al artista nacional Apoyar a los artistas nuevos Que estamos queriendo salir De nuestro cascarón Y bueno, porque nos gusta la música ¿Usted está en el huevo? Sí, todavía estoy en un huevo ¿Puedo reventarse? ¿Puedo reventarse el huevo? No, no, no No sean así, vea Yo soy casado Sáqueme de ese huevo, por favor ¿Cómo? Pócame la música Gracias, un abrazo Ya nos vamos a tomar una fotito Para subir en nuestras redes Por supuesto En el Instagram y en La Suprema Así que, señor DJ Siga poniendo musiquita Y despedimos acá a Mariana Gracias, de verdad Por estar con nosotros A ti, muchísimas gracias A ti, por supuesto Y a tu programa La Navaja Lana sube, Lana baja Lana sube Corta por aquí Corta por acá Por todo lado Qué lindo, qué lindo Buen ambiente Este, un lindo Linda voz, ¿no? Bien potente Como para que la gente Voz varonil Voz de un hombre De un macho alfa Uy, Dios mío Vea Mi amor No, tranquila, mi amor Este macho es tuyo Tranquila, mi amor Cuidado No Oiga, este ¿Qué más tenemos? Para cerrar con broche de oro ¿Tenemos algo más? Ya con esta cerramos entonces Al estilo de Miriam Ya sabes, le puedes contratar En las redes sociales Le encuentras Tu diva Miriam, tu diva Tu diva Miriam, tu diva Directo a tu corazón Estamos en Facebook Estamos en Instagram En toda la vez Estamos en YouTube En todo Y queremos agradecer Mientras ya prepara Por allá el material A las personas Que nos están enviando Treinta y pico de mensajes Uy Un saludo para Dieguito Un abrazo especial En los Estados Unidos Para el Chicherito Dice que le puedes mandar música Chicherito Mix Allá en Minneapolis Chévere Ah, qué lindo Víctor Cinching Gracias a Adler A Marco Huachún A Valentín Villalba A Valentín Vea Para Felipe Jaramillo Mándale besito A Felipe A Freddy Teresaca Felipe A Freddy A Valentín A Don Marquito También A Ronnie Candela A Ronnie Candela Un besito Eso ya se lo doy En interno Vamos entonces A cerrar Con Emelian Aquí en la Suprema Estación Maestro Juan Soy Emelian Tu diva Tu diva Yo soy Yo soy mi bailarilla La navaja Bajo la lluvia Te miré Tú contemplabas El caer De cada gota Pero olvidar Vi tu insistencia Por quererte mojar Te dejé por un momento Y luego pregunté ¿Qué te pasa? ¿En qué piensas tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres hacer? Yo quisiera ser parte de tus sueños Yo quisiera estar en tus sentimientos Tu ves el récord Desde Ecuador Para ti Juan Bautista Peñaló Y Ricardo Montilla En República Dominicana Señora Tu diva He deseado compartir Gratos momentos junto a ti Más tú no me dejas Dime el porqué De tu tristeza Yo te quiero